¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenido a un capítulo más de ¿Qué Cociné Hoy? En esta ocasión te voy a mostrar cómo hago yo mi arroz rojo. Espero que te guste este video. Lo primero que te voy a mostrar son el tipo de arroz que yo compro. La verdad yo no compro alguno en especial, solamente el que encuentro a buen precio. Estas son algunas de las marcas que te puedo mostrar. Y para hacerlo rojo voy a usar 3 jitomates, 1 cuarto de cebolla y un ajo. Para ponerle de verdura podrías ponerle chicharro con zanahoria, que yo ya siempre tengo picada para el momento. O podrías ponerle lotitos o estos pimientos bien picaditos. Sal y consomé de pollo al gusto. Lo primero que voy a hacer es preparar el arroz. Yo lo que voy a hacer es una taza y media de arroz. Yo esto es lo que preparo por lo regular. Aquí es donde lo voy a medir en esta taza. Y con esta misma taza voy a agregar el líquido. Aquí va la primera taza y esta es la media taza que me falta. Mira, te la muestro. Media taza. La voy a poner aquí en este bol. Y lo que voy a hacer es agregar el agua. El agua yo lo que la voy, bueno, la caliento aquí en la cafetera. Y ahí en esa jarrita tengo agua fría. Y lo que voy a hacer es templarla. Que esté tibia, no caliente, no fría, fría, sino tibia, tibia. Lo que aguante bien mi dedito que no se sienta caliente. Y la voy a vertir aquí en mi bol con el arroz. Lo que voy a hacer ahora es moverla con la cuchara para que todo el arroz se remoje. Lo muevo, lo muevo, lo muevo. Y ahora no la voy a dejar reposar. Lo único que voy a hacer es luego, luego ir a colarlo. Ah, de esta manera. Lo voy a colar. Y ahora le voy a echar dos o tres enjuagadas. No lo vuelvo a poner en el bowl, sino ahí mismo le voy poniendo el agua. Solo de dos a tres enjuagadas. Y eso es todo lo que hago. Yo no lo dejo secar. Lo que hago es escurrirlo bien, bien, bien. Retirarle lo más que pueda de agua. Y ahora lo que voy a hacer es empezar a dorar. Le voy a poner generosamente aceite. Para el arroz rojo yo sí le pongo un poquito más de aceite de lo normal. Que le pongo al blanco. Y voy a vertir mi arroz. Y con mucho cuidado lo voy a empezar a repartir en todo el sartén o en la cacerola donde tú lo vayas a hacer. Para que se empiece a dorar. Yo al arroz rojo normalmente lo dejo hasta que cambie de color o se sienta como arenita. Normalmente cuando lo remojo mucho tiempo como que a la hora de ya echarlo así siento que está como muy pegado y me cuesta más trabajo. Así que por eso casi no lo mojo tanto o no lo dejo tanto tiempo en el agua. Ahora lo que voy a hacer es poner mis jitomates, cebolla y ajo con un chorritito de agua. Así mira, hasta ahí de agua. Y lo vamos a moler con un poquito de sal. Mientras se está friendo el arroz, yo en momentos le voy moviendo poco a poco para que no se me queme. Esto va a ser a fuego medio, no alto, ni tampoco bajo. Mira, ella sí, fíjate, el arroz ya cambió de color. Y bueno, vamos a agregar todo el jitomate que molimos. Y lo que vamos a hacer es incorporarlo bien con el arroz para que el mismo se vaya pintando. Yo la verdad no uso ningún condimento para... Bueno, ya ven que algunos usan el nortomate o los sobrecitos de mi arroz. Este yo no, yo no lo uso. Yo solamente le muelo el jitomate. A veces me sale bien rojito y a veces me sale medio pinto. Pero bueno, aquí yo sé que importa mucho la vista. Pero para mí me enfoco más en el sabor. Eso es lo que a mí me gusta, probarlo. Que sepa rico. Y bueno, vamos a dejar que hierva hasta que se empiece a consumir todo el líquido. Yo lo reviso de esta forma, lo levanto y no veo nada de agua. De hecho, hasta si se fijan, se ven puntitos. Eso quiere decir que ya se consumió todo el líquido. Entonces es hora de ponerle las tazas de agua. Yo con la misma taza que me di el arroz, es con la que voy a agregar el agua. Para esta taza y media de arroz, yo estoy poniéndole tres tazas y un cuarto de agua. Normalmente serían tres y media, pero como ya le había puesto el líquido del jitomate, le estoy restando ese cuartito. De esta manera es como yo estoy agregando. Y si se fijan, es prácticamente lo de mi licuadora, lo que llené de mi licuadora de agua. Queda este vacía. Y te voy a mostrar el cuartito de agua que le puse a la taza. No le puse la mitad, sino un cuartito. Esto es porque yo le ponía antes la media taza y se me batía. Entonces opté por rebajarle el líquido. Y empiezo a mover despacio, no tan brusco, porque eso también, bueno, dicen que por esa razón también se te bate. Y este es el momento en el que le empiezo a agregar la verdura. Yo, como te comenté, elegí el chícharo con la zanahoria porque ya la tenía ahí, ya tenía varios días con ella. Yo trato de tenerlo picado y mis hijas me ayudan siempre a pelar los chícharos para la hora que haga un arroz. Y ahora lo que hacemos es sazonarlo. Yo le puse sal y le agregué nor suiza. Bueno, consome de pollo. Lo movemos y lo probamos. Aquí este es el punto del sabor. Que tú cuando ya le echaste el agua, pruebes. Que sepa, no fuerte, pero sí que tenga sabor tu caldito del arroz. Para que a la hora de que se consuma el agua, el arroz agarre ese sabor rico. Y vas a ver que te va a quedar delicioso. Cuando ya empecé a hervir, lo vamos a tapar. Ya que empiece a hervir, vamos a poner nuestra flama lo más bajito que se pueda. Y ya después de unos 10-15 minutos, vas a empezar a revisar y se van a ver esos hoyitos. Esos hoyitos se van a empezar a ver y es cuando ya casi va a estar tu arroz. Tienes que revisarlo. Y yo es como de esta forma lo hago. Mira, ahí todavía se ve agua que está hirviendo. Así que lo vuelvo a tapar. Y lo vuelvo a dejar unos minutos. Sin dejar de cuidarlo. Y listo. Así es como queda mi arroz. La verdad, yo sé que no es el perfecto. Yo sé que le faltan tal vez detalles para ti. Pero sabe riquísimo. No se me bate. Está separadito. Y los granitos están enteros. ¿Qué te pareció esta receta? Ojalá que te sirva. Que te dé una idea por si a tú alguna vez no te has animado a hacer el arroz. Si te fijas, el mío no es tan perfecto. Pero lo que importa es que lo hagas con amor. Yo te invito a que tú misma lo prepares y le des tu toque especial. Y bueno, eso es todo por el capítulo de hoy. Nos vemos en la próxima. Bye. Bye.